Isaías Yañez Escudero, servidor de la Nación, acusó a la delegada de Programas Federales de Bienestar Teresa Pérez Granados de malos tratos a sus compañeros de trabajo. En entrevista, dijo que el fin de semana hizo del conocimiento del delegado Gabino Morales Mendoza esta situación que personalmente ha sufrido, al igual que otros compañeros, que prácticamente salieron huyendo de la funcionaria, la cual han llegado a calificar como una persona déspota y altanera. Comentó que incluso a personas que acuden a solicitar informes o atención no les da el trato correcto. ¿Utilizan maldiciones? Sí, lamentablemente sí. ¿Como cuáles? La más común es la palabra, como, perdón la palabra, se escucha ofensivo, pero tengo que decir la verdad, o sea, para eso nacimos, vamos a decir la verdad. Entonces la palabra más correcta que lo que hacen es retrasado y pendejo, o pendejo. O sea, no son modos, mucho menos de una delegada presentar ese tipo de forma. ¿Hacia las personas que van y hacia ustedes como trabajadores? Sí, lamentablemente ya he tenido casos, me han quejado varios compañeros. Mencionó que después de dar a conocer su situación en redes sociales, le ha llegado el rumor de que la delegada está solicitándole su renuncia voluntaria, la cual contradice la voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha solicitado que no se despida a nadie en esta pandemia. Pidió a las autoridades que realicen una investigación detallada, pues el maltrato de esta persona provoca conflictos y los trabajos no se desarrollan como debe ser. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!